En este nuevo video explicaré como instalar un door stable Que es un door stable, es un door stable, es uno de los que te tiene donde pega la puerta Entonces, aquí como ven, explicando en este nuevo video De la pared, o del marco de la puerta Le damos 34 Ahí está 34 Y de la pared, si ya está el trim instalado, le damos 2 pulgadas, 3 cuartos 2 pulgadas, 3 cuartos, ven el punto rojo, 2 pulgadas, 3 cuartos Pero si no está el trim, le damos 3 pulgadas, 1 cuarto o 3 pulgadas Entonces, esto es instalando un door stable Donde la puerta, se detiene, para que no pegue el, no pegue el golpe Entonces, voy a estar llevando a cabo este video Como instalar un door stable En este Con estos pasos Fijandole Como instalar un door stable En este En estos pasos Vamos a poner El tornillo El tornillo El tornillo va por dentro El tornillo va por dentro Por acá Y por acá Introducimos la puntilla Entonces Hacemos los pasos Como instalarlo Ahí está Ya está instalado El door stable Es donde la puerta Este Pega cuando la abrimos Como les dije Al principio 34 34 34 pulgadas Del marco de la pared Y 2 3 coras 2, 3 coras De la pared Entonces ya está Ya está firme Vamos a un taladro Una puntilla cruz Y un plástico Para ponerlo adentro Y este es el tapón O el cover Lo ponemos aquí Ya está Tenemos instalado Tenemos instalado ya Gracias Bendiciones Todas las historias De mi canal de YouTube Dios lo bendiga